Hola, hola mis hermanos, amigos, un feliz sábado a todos, Dios siempre me los bendiga, Dios siempre me les ayude, gracias a Dios aquí estamos, avanzando, y que bendición, que bendición mis hermanos. Dios, les daría saludos a todas las personas que dejan sus comentarios, que dejan su nombre, que sea Dios con ustedes y con sus familias. Hoy vamos a leer algunos versículos importantes que hablan sobre el sábado, porque guardamos el sábado, porque sabemos que es el día del Señor, independientemente la gente quiera creer o no, el sábado es el día santo, apartado de Jehová, porque Dios lo reposó, lo descansó, lo guardó y lo santificó. Muchas veces se quiere argumentar que el sábado era para los judíos, muchas veces queremos argumentar, sin un escrito está, queremos argumentar que Jesús clavó el sábado en la cruz, que Jesús abolió la ley, que cuando Jesús murió, que quedó clavado. Ese es el engaño del enemigo, y por eso es que muchos lamentablemente estamos engañados porque no queremos leer y no queremos entender. Y por eso, mis hermanos, vamos a orar y vamos a dejar que Dios nos hable, que su palabra, la Biblia, nos hable del sábado. El sábado, el sábado se guardará eternamente y el sábado aún, el mismo Dios lo guardó desde un principio. Entonces no hay excusas para estar en desobediencia ante Dios. No hay excusas. Oremos, pongámonos de rodillas y oremos. Señor, aquí estamos delante de ti, de tu presencia. Gracias por este sábado santo apartado. Ahora vamos a leer algunos versículos que hablan sobre sábado. Es un día santo, es el día que muchos hemos olvidado. Y a través de la historia, el enemigo, Satanás, ha influido para que se guarde el domingo como día santo, como día... Pero sabemos que no es así. A través de la historia, conocemos cómo con Constantino se empezó a dar ese día el sol y se fue santificando el primer día de la semana. El calendario romano fue cambiando y sabemos, Señor, que el que no conoce la historia, pues... Muchas veces, al no conocer, al no leer, al no investigar, pues... Vivimos engañados. Aquí estamos siempre para presentar la verdad, hablar tu verdad. Pido tu espíritu. Ayúdanos a entender en Jesús. Amén, 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 amén. Mis hermanos, bendiciones, feliz sábado. Gracias a todos los que comentan, a todos los que comparten. Y hay muchas preguntas, ¿no? Se dice que, por ejemplo, aquí, que por qué Cristo violó el sábado. No se trata de que Cristo violó el sábado, mis hermanos. Recordemos que muchas veces nosotros, como seres humanos, antes de entrar en materia, ¿qué pasaba en el sábado? Prácticamente los judíos tenían muchas leyes, en el sentido de que se privaban de muchos, de muchas cosas. Si me entienden, entonces Jesús vino a contrarrestar muchas leyes y muchas cosas que los judíos sacaron. Por eso Jesús decía, misericordia quiero y no sacrificio. Porque como seres humanos somos dados a eso, a primeramente hacer muchos sacrificios para que Dios nos pueda ver. Y en ese entonces pasaba cuando vino Jesús a esta tierra. Los fariseos tenían muchas leyes, muchas leyes. Por tanto, que en el sábado se podía ir a rescatar una oveja, pero no hacer el bien a los demás. Entonces todas esas cosas Jesús vino a decir, no, si mi día santo es para hacer el bien. Y por eso vamos a ver en la palabra de Dios. Vamos a ver. No me quiero adelantar. Y por eso quiero que con oración vamos a leer algunos versículos. Y vamos, y si tú tienes Biblia, vamos a comprobarlo. Que el sábado siempre ha sido y será por la eternidad. Y nos dice nuestro primer versículo lo siguiente. Vamos a la Biblia, mis hermanos. Mis hermanos, recordemos que las versiones de la Biblia han cambiado la palabra sábado por reposo. Y por eso es que muchos dicen, pero es que yo leo la Biblia en el antiguo y todo. Y dice reposo, no dice el sábado literal. Pero si nosotros vamos a una Biblia católica, vamos a algunas versiones más antiguas, reposo se va a referir a sábado. O si tú ves la palabra sábado, ahí dice, ahí dice, ahí dice, hay un asterístico donde dice reposo. Y ahí abajito en un comentario dice aquí equivale el sábado. Y vamos a ver que cuando Jesús murió, murió en un viernes, día de preparación, reposó un sábado y resucitó el primer día de la semana que fue domingo. Y por eso ahí dice, y las mujeres no ungieron su cuerpo porque ya era día de reposo y lo dejaron para el primer día de la semana. Entonces muchos se basan a decir que Jesús con su resurrección, que cuando resucitó el domingo, se empezó a guardar el domingo. Y bueno, eso hay ahí. ¿Por qué? Porque a Satanás le gusta eso. Satanás quiere siempre falsificar lo de Dios. Dios tiene su día sábado. Satanás sacó el día domingo y lo santificó. Dios tiene una verdadera alimentación. Satanás sacó una falsa alimentación. Dios quiere que vivamos en el campo. Satanás quiere que la gente viva en la ciudad. Dios tiene su música. Satanás sacó su música. Dios tiene su ropa. Satanás sacó su ropa. Dios tiene su verdadera educación. Satanás sacó la falsa educación. Y entre muchas y muchas cosas, Satanás siempre está ahí. Y lamentablemente nosotros muchas veces por no leer y por no pedir la sabiduría de Dios, estamos siguiendo lo que Satanás dice. Esos 20 del 8 al 11. Acuérdate del día de reposo. Acuérdate del día sábado. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Más el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No haga en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu becha, ni tu extranjero que esté dentro de tu puerta. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó el día séptimo. Por tanto, Jehová lo bendijo el día sábado y lo santificó. Interesante. Interesante, mis hermanos. No, 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 no. Es que muchos argumentamos lo que creemos y lo que vivimos. Y muchos nos excusamos. Y por eso la palabra de Dios es clara. Y aquí mismo dice, es un mandamiento. ¿Cómo los diez mandamientos van a ser para los judíos? Si desde un principio la ley de Dios ha saltado, a Ana y Eva desobedecieron desde un principio los mandamientos de Dios. Satanás allá en el cielo fue juzgado por la ley de Dios. Sino que el enemigo es muy astuto y el enemigo nos ha enfratado. Y ahí dice, no, es que son mandamientos para los judíos, es que son mandamientos para los judíos. ¿Cómo, cómo no quieres guardar el sábado? Que está en la ley de Dios, está en la Biblia, si nosotros leemos. Está en los diez mandamientos. Pero entonces muchos de los que guardamos el domingo, o dicen, no, es que es el domingo, pero no quieren robar, no quieren matar. ¿Sí ven? Entonces si, y Jesús mismo lo dijo, yo no vine. No penséis que he venido a cambiar la ley. Porque ni una jota ni una tilde pasará de la palabra de Dios. Hasta que todo se cumpla, ¿sí ven? Sino que es que, mis hermanos, no queremos aceptar la realidad. No queremos aceptar nuestra realidad. Satanás es muy astusto. Y él dijo, voy a meter un poquito de mentira en la verdad, voy a cambiar. Y él sabe que cuando la verdad se le mete una gotica, deja de ser pura. Y eso fue lo que él hizo a través de la historia. Por eso hay que leer, por eso hay que leer. Entonces nos sigue diciendo. ¿Quién instituyó el sábado? ¿Quién lo instituyó? Y dice Lucas 4. Dice Génesis 2. Dice Génesis 2 del 1 al 3. Miremos. Miremos, mis hermanos, porque muchas veces dicen judíos. Y en el principio, ¿habían judíos? En el principio, ¿habían? Es que eso es lo que quiero que entiendan, ¿sí ven? La palabra misma habla y en Génesis 2, 1, 3 dice. ¿Quién? ¿Quién? Instituyó el sábado. ¿Y cuándo se hizo? ¿Cuándo lo hizo Dios? Dice. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó porque en él reposó de todas las obras que había hecho en la creación. ¿Sí ven? Y en él reposó de qué? De todas las obras que él había hecho en la creación. Entonces, mis hermanos, por ejemplo, ¿qué día respetó el Señor Jesucristo? Lucas 4, 16. Vino a Nazaret, donde se había criado. Y en el día de reposo, entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Y se levantó a leer. En el día sábado entró conforme a su costumbre y leyó el evangelio. Y nos sigue diciendo lo que yo les decía. Lucas 23, 56. Lucas 23, dice, y vueltas prepararon especies aromáticas y ungentes y alcanzaron el día de reposo conforme al mandamiento. Y cómo nos damos cuenta que es el sábado el día de reposo porque sabemos que Jesús lo crucificaron un viernes. Murió ese viernes. Lo colgaron y lo llevaron a la tumba de alcanzar. Y ellas la iban a ungir, pero no pudieron. ¿Por qué? Porque ya se había acercado el sábado, día de reposo, sábado santo. ¿Y qué hicieron ellas? Guardaron. ¿Sí ves? Guardaron ese día de reposo, el sábado, para ir el domingo. Porque cualquier iglesia somos conscientes de eso. Que Jesús el domingo resucitó y que reposó el sábado y que murió el viernes. Hay que esos tres días. Hay que eso, si ves, sino que nosotros queremos siempre argumentar contra la verdad. Y ese es el problema que tenemos nosotros los seres humanos. Que la Biblia nos dice y queremos buscarle, pero y eso es lo que dice. Dice que Satanás, que la gran estrategia, el gran engaño de Satanás hoy es tener a los espíritus de los hombres investigando en asuntos que Dios nos ha dado a conocer. Porque recordemos que las cosas secretas pertenecen a Dios, más las reveladas son para nosotros. Y esto para que las guardemos, las obedecamos, pero no queremos ni siquiera obedecer lo que Dios nos ha revelado. Ya queremos investigar, ya queremos decir, no, pero es que mira, es este día, ¿cuándo? Si la Biblia no dice que el domingo, la Biblia dice sábado, sábado. Pero nosotros contentos, queriendo negar la verdad. Y aquí estamos siendo claros, porque estoy hablando con versículos de la Biblia. Entonces, mis hermanos, digamos sabiduría, investiguemos, investiguemos, miremos la historia. El mismo, la misma iglesia católica romana reconocen y ellos dicen por el poder que Dios nos ha concedido nosotros, nosotros por la potestad cambiamos del día sábado santo al domingo. Si ven, ellos mismos reconocen que ellos cambiaron. Si ven, y sabemos que las iglesias protestantes, todos salimos de ahí. Los grandes reformadores, Martín Lutero, Juan Hull, Wikles, Jerónimo, Juan Calvino, Juan Nog, Tander. Todos ellos salieron de la iglesia católica y fue ahí que se empezaron a conformar todas las denominaciones protestantes que conocemos. Como cuáles, los metodistas, los bautistas, los pentecostales, aún nosotros los adventistas. Entonces, ¿sí me entienden? Y entonces, como salieron de la iglesia madre, que es la católica, pues muchos salieron con ese pensamiento y con muchas doctrinas. Y entre uno de ellos, ¿cuál fue? El domingo. Y por eso la iglesia católica dice, los protestantes aún siguen siendo gobernados por nosotros porque guardan el día estipulado por nosotros. Los únicos protestantes conscientes son los adventistas del séptimo día porque ellos guardan el sábado que está en la Biblia. Ellos mismos lo dicen, hay que leer, hay que investigar. Sigamos, sigamos, sigamos. Sigamos ya para ir finalizando y no se me aburran, no se cansen. Estoy aquí solamente compartiendo información y un escrito está. ¿Y qué nos dicen mis hermanos? ¿Qué día respetaron los discípulos? No, porque también se habla, no, que Pablo, que Pablo, que Pablo guardó el domingo, pero viva lo que dice Hechos 17, 2. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por tres días de reposo discutió con ellos. Pablo iba y en el día de reposo se reunía para qué? Para hablar, para decir, bueno, miren aquí todos estamos congregados. ¿Sí ven? ¿Y qué día? Mira que qué día se va a guardar en la nueva tierra. Entonces, si el sábado no tiene importancia, si el sábado solo es para los judíos. ¿Por qué en la nueva tierra, cuando Dios haga todo, por qué un día de reposo no tuviera sentido? ¿Sí me entiende? Sino que nosotros siempre, siempre queriendo argumentar contra Dios. Ese es el problema que tenemos. Siempre nosotros queremos argumentar contra la palabra. ¿Por qué? Porque no nos conformamos con guardar todo conforme un escrito está. Y por eso dice Lucas 7, 21, no todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que dice ser cristiano, no todo el que dice ser Hijo de Dios, sino el que hace la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Obedecerlo en todo lo que Él dice en su palabra. Un escrito está y dice Isaías 66, 22 y 23. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecen delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro buen nombre y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo y de mes en mes y sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. ¿Sí ve? Como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán. Entonces si dice de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de Jehová. Lo dijo Él, ¿sí ve? Y es una promesa. Pero ¿qué? ¿Qué? ¿Sí ve, mis hermanos? ¿Qué? ¿Sí ve? ¿Sí ve? Entonces, mis hermanos, sigan. Sigamos orando, pidiendo a Dios. Recordemos que no hay derecho a efectuar un cambio porque dice Dios es inmutable. Malaquía 3.6 Jesús es inmutable. Hebreos 13.8 Ni hombres ni instituciones tienen derecho a efectuar en cambio, a efectuar ningún cambio en la ley de Dios. ¿Sí ve? Mateo 5.10 19 Eclesial 3.14 El cristiano debe seguir el ejemplo de Jesús. Jesús respetó los mandamientos y guardó el santo sábado. Lucas 4.16 El verdadero cristiano sigue todo el ejemplo de Jesús. Primera de Pedro 2.21 Primera de Juan 2.6 Y tercer San Juan El evangelio de Juan 14.15 ¿Sí ve? Entonces, el día del Señor El título día del Señor El santo sábado corresponde legítimamente al sábado. Apocalipsis 1.10 ¿Sí ve? El sábado es un recordatorio perpuesto del poder del creador de Dios. A través de los siglos, el sábado ha ocupado el séptimo lugar de la semana. La Biblia y lo identifica como séptimo día en varios textos. Éxodo 16.26 Éxodo 28.11 Levítico 23.3 Ezequiel 46.1 Lucas 13.14 Sábado en lenguaje hebreo significa descanso Y en el séptimo día Y es el séptimo día de la semana ¿Sí ve? El domingo no es el día de reposo. El Nuevo Testamento aparece ocho veces la expresión Primer día de la semana Por favor, aquí quiero que entiendan Y escuchen estos versículos que les doy Y ya luego les voy a leer un poco ¿Quién fue? El que fue tú al cambio del sábado al domingo Dice aquí, vea, dice En el Nuevo Testamento aparece ocho veces la expresión Primer día de la semana refería al domingo Mateo 28.1 Marcos 16.2.9 Lucas 24.1 Juan 21 Hechos 27 Primera de Corintios 16.2 Todas las veces se le asigna el nombre Primer día de la semana Sin atribuirle significado religioso La contraposición 59 veces Se refiere al sábado usando la palabra Sabatos Que significa Reposo ¿Sí ve? Podéis leer la Biblia desde el Génesis Hasta el Apocalipsis Y no encontrar una sola línea Que autorice la santificación del domingo La escritura habla de la observancia religiosa del sábado Día que nosotros jamás santificamos ¿Sí ve? Entonces vea que esto lo escribió el cardenal Jimbo La fe de nuestro padre Página 98 Y lo escribió en Nueva York En 1928 ¿Sí vea? Entonces él mismo dice Vea la escritura habla de la observancia religiosa del sábado Día que nosotros jamás santificamos ¿Sí vea? Ellos reconocen Es que la iglesia católica mismo reconoce ¿Cómo se efectuó el cambio? Dice La Biblia predice Atentados graves contra la santa ley de Dios Daniel 7 25 8 y 12 Así mismo los aportes le previenen A los cristianos Sobre la portasía La introducción de elegía En el seno de la iglesia Hecho 20 28 Al 30 Segunda Estalonicense 2 3 Y 4 ¿Sí ve? Y Romanos 1 25 Y ya le termino leyendo Un poco de historia Y oramos Dice Dice mis hermanos El cambio no fue hecho por Cristo ni los aportales Sino Que sobrevino poco a poco en la iglesia Que se había apartado de los principios eternos De la ley De Dios Entraron en la iglesia miles de paganos ¿Sí ve? Miles de paganos que no estaban plenamente convertidos Y que adoraban el sol Cuyo culto se había Se hacía en el primer día de la semana ¿Sí ve? Durante un tiempo se guardaron los dos días Hasta que Constantino En su famoso decreto Por el cual ordenaba que santificara únicamente el domingo Dice el decreto de Constantino Descansen todos los jueces Las preves de las ciudades Y de los oficios De todas las artes En el venerable día del sol O sea que el domingo Neander Notable profeso De historia eclesiástica de Berlín Declara La fiesta del domingo Como toda la fiesta No fue jamás Sino una ordenanza humana Los apóstoles no soñaron con Eregir un mandamiento divino al respeto Como tampoco soñó la iglesia apostólica primitiva Con trasladar al domingo Las precesiones del sábado Dios jamás podrá aprobar dicho cambio Nuestro señor Jesús Replosió severamente a quienes Anteponían enseñanza humana A la divina Salmo 89 33 34 Mateo 15 3 al 9 Interesante ¿No? Mis hermanos Aquí mismo se ve Mis hermanos Aquí mismo se ve todo Y por eso Mis hermanos Tenemos que leer Por ejemplo Ese libro que nosotros estamos regalando El conflicto de los siglos Ahí muestra todo Clarito Cómo fue que Constantino Cómo fue que a través de la historia Cómo se levantaron los grandes reformadores Cómo reconocieron el sábado Cómo se dieron cuenta Y mis hermanos Seamos realistas Si la palabra de Dios lo dice Pues oremos Pidamos sabiduría Y cumpliamos un escrito está ¿Si ven? Lamentablemente pues Hemos sido engañados Hemos creído muchas mentiras No defiendo el sábado Porque Soy de la iglesia Adventista Sino porque La palabra de Dios Lo hice Alabado sea Dios Que me trajo a esta iglesia La iglesia Adventista Del séptimo día Tiene el mensaje Tiene la verdad Y tenemos que predicarlo Compartirlo Porque mis hermanos Nos está pasando Como el pueblo de Israel El pueblo de Israel Tenía el mensaje Tenía la verdad Pero está rechazando Y dice que esta verdad Se nos va a quitar Y se les va a pasar También a los gentiles Entonces hoy es el día De predicar Hoy es el día De anunciar De estas verdades Y vivir Estas verdades Así que mis hermanos Espero que les haya quedado Claro Cualquier pregunta Dejaré un minuto Para responder Y sigamos orando Sigamos Esforzándonos Por hacer la voluntad De Dios cada día Feliz sábado A todos Israel A todos Un feliz sábado Les dejo un minuto Por si alguien Tiene una pregunta Si no Pues terminamos ya Con una oración Para poder descansar Porque si Estoy un poquito cansadito Bueno vamos a orar Mis hermanos Oremos Feliz sábado A todos Oremos Señor Gracias Señor Por estas verdades Ha hablado La Biblia Señor Y quiero Seguirte siendo Fiel Señor En guardar El sábado Reconociendo Que es el día Santo Sabemos Señor Que el enemigo Ha venido Trabajando Para ocultar La verdad Y apartarnos De tu santa ley Y fijarnos En este mundo De pecado Queremos Señor Orar por todos Los jóvenes Los niños Y todos los que escuchan Gracias Dios Por tu amor Tu misericordia Tu cuidado Gracias Gracias Señor En Jesús Acompáñanos Hoy Y siempre Los rogamos En Jesús Bendícenos Hoy Y siempre Los rogamos Amén Y amén Que Dios los bendiga Mis hermanos Que Dios me los ayude Ánimo Bendiciones Chao Chao Feliz Sábado